Sí, bueno, hay un montón de coches alrededor de la pista que va mucha gente a ver cómo aterriza y venden hamburguesas, con chorritos felices y camisetas que dan en Colombia, que dan mucho dinero y gente subida encima de los coches alrededor y... Hola, mi profesor, ¿te podrías contarnos algo? Algo sobre los astronautas. ¿Qué es lo que les crees? Sí, los astronautas, sí. ¡Shh! ¡Eso es de los coches! No paro ni te, es de chate, no me voy a dar un test. ¡Eso es de por qué afuera! ¿Y pa' qué te ponía así? ¡Rubacachai! ¡Rubacachai! ¿Qué te ponía así? ¡Rubacachai! ¡Rubacachai! ¿Para qué te ponía así? ¡Rubacachai! ¡Rubacachai! ¿Qué te ponía así? ¡Rubacachai! ¡Rubacachai! Construye tu vida, construye, libérala. Construye tu vida, construye, disfrútala. Dale lucecita, que se viene y que se va. Tírale semilla, que se viene y regala. ¡Rubacachai! 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 ¿Qué te ponía así? ¡Rubacachai! 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 Pa' que lo entendáis, pa' que con este ritmo no llegue más claridad Y con verdad, en colores, mis pintos, armonía y libertad ¿Me cacháis? Abriendo la conciencia, nadie nos podrá parar Y continuar, construyendo el futuro, con tu rumba, ¿cacháis? ¿Por qué te ponía así? 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 ¿Por qué te posas así? ¿Por qué te quedáis en el suelo sentado y la vida es pa' vivir bailando? ¿Pa' qué me miráis así de medio lado y la vida es pa' vivir gozando? ¿Pa' qué te quedáis con cara asustado y la vida es pa' vivir cantando? ¿Por qué me miráis con cara asustado y la vida es pa' vivir cantando? ¿Por qué te ponía así? Gracias por ver el video.